En Cúcuta, el proceso de revocatoria contra el alcalde de esta ciudad ya fue avalado por la registraduría. Ahora los ciudadanos deberán salir nuevamente a las urnas a votar. Isaac Meneses, ¿qué viene después de esta comunicación entregada por la registraduría? Compañeros televidentes, buenas tardes. Bueno, lo que ustedes han dicho es la realidad de lo que se vive aquí en Cúcuta y es que por primera vez un proceso de revocatoria llega a la instancia final. Eso quiere decir que la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló este proceso y en los próximos meses los cucuteños saldrán a las urnas para definir si permiten que continúe el periodo electoral del alcalde electo, el ingeniero Jairo Tomás Yáñez Rodríguez. Recordemos que fueron más de 69 mil las firmas avaladas por un movimiento ciudadano que pide que el ingeniero Jairo Tomás, alcalde de Cúcuta, no continúe en su cargo. Lo que ha dicho la registraduría a través de la resolución número 17 emitida el pasado fin de semana es que le da vía libre para que el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, determine en una fecha no superior a los próximos dos meses para que sean llamados los cucuteños a las urnas y puedan elegir entre el sí y el no. También han indicado que se necesitan que más de 130 mil personas salgan a votar o a sufragar ese día. Precisamente eso tendría que involucrar a más del 50% de la población que votaría el sí para poder finalizar el proceso de mandato del ingeniero Jairo Yáñez. Pues bien, nosotros seguiremos atentos a toda la información y a las diferentes reacciones que genere esta situación del proceso de revocatoria en la ciudad de Cúcuta. Desde el centro de la capital de Norte de Santander, para Oriente Noticias, Isaac Meneses, estamos informando.